Esta es una maleta que explica los tipos de minerales que se utilizan en los móviles. Aquí tenemos un móvil y diferentes minerales con los elementos que se utilizan en cada parte del móvil. Está basado en la maleta didáctica del Museo de Geominero, aunque la vamos a replicar con diferentes aplicaciones. Una para minerales de sangre, una para reciclaje, etc. Es un proyecto del EIT Raw Materials de la Unión Europea y empezamos a trabajar a partir de ya, de este mes, que tenemos el Kikof Meeting.